A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 22 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del Banco de Bogotá, la acción de Grupo Sur Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Preferencia al Grupo Sura. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Grupo Sur Ordinaria que presenta un fuerte incremento tras la publicación de la nueva canasta del MSCI Colcap. En este movimiento rompe su estructura bajista y comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Se establece nuevamente como soporte niveles de 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario configura nuevamente un desplazamiento al Sista. La acción de Grupo Sur Ordinaria que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Establece como soporte técnico niveles de 22.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 24.800 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece la acción del Banco de Bogotá que también rompe el desplazamiento. El desplazamiento bajista que veníamos siguiendo en nuestros últimos informes y comienza a configurar máximos y mínimos mayores. Su nivel de soporte técnico en este periodo quedaría ubicado nuevamente en los 25.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 27.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario se establece nuevamente un desplazamiento al Sista. El índice MSCI Cold Cap que estaría elaborando velas tipo Doji y aún conserva como resistencia técnica a niveles de 1.360 puntos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte que se mantiene en los 1.280 puntos. Recuerden que este último nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil simple de 200 días. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji. Mantiene su resistencia ubicada en los 37.000 pesos. Recuerden que este nivel lo hemos resaltado en los últimos informes para este periodo y un soporte cercano a los 34.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento al Sista. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 270 pesos y una resistencia cercana a niveles de 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento al Sista. La acción de Celsia elaborando velas tipo Doji y mantiene como resistencia técnica a niveles de 4.240 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se mantiene en los 3.800 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento bajista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria con un soporte técnico ubicado en niveles de 8.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 9.000 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Canacol que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene como soporte técnico los 12.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 14.500 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria elaborando velas tipo Doji y mantiene como soporte técnico los 12.800 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene ubicada en los 14.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que conserva como soporte técnico diario los 2.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia técnica cercana a los 2.180 pesos. Este nivel también estaría ajustado ya a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Mantiene su resistencia ubicada en los 2.350 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 2.200 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá donde la oferta vuelve a retomar el control. Ajustada a su primera resistencia técnica cercana a niveles de 2.480 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Y un soporte que se conserva en los 2.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario ubicado en los 54.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 58.000 pesos. Nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción del Grupo Argos Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 17.200 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 16.100 pesos. Para este periodo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 18.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia en este periodo. Y conserva como soporte técnico los 16.500 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece un movimiento bajista. La acción de Mineros que conserva su soporte ajustado a los 3.000 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. Y una resistencia técnica cercana a niveles de 3.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción de P.I. que conserva como resistencia técnica niveles de 77.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico ajustado a los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Seguimos con la acción del Grupo Nutresa. Que no presenta cambios en el panorama técnico. Pero establece un nuevo soporte técnico ubicado en los 52.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y mantiene como resistencia técnica los 60.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia la vale elaborando una vela tipo P.I. Y mantiene como resistencia técnica los 430 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo. Se mantiene en los 408 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Pero para que la secuencia tome relevancia. Debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este marco de tiempo. Permanece el movimiento lateral. La acción de Preferencia el Banco Colombia que conserva como resistencia técnica los 34.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y un soporte ajustado a los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y que ya estaría cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo. Continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia el Corfe Colombiana. Con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos. Y una resistencia que se conserva en los 12.800 pesos. Ante nivel de soporte. Ahora sería su resistencia más cercana. Para este periodo diario. Continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia el de Vivienda. Con una resistencia ubicada en los 18.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Y mantiene como soporte técnico los 17.200 pesos. Para su periodo diario. La tendencia se mantiene bajista. Mientras tanto. La acción de Preferencia el Grupo Argos. Que mantiene su soporte ubicado en los 11.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y una resistencia ajustada a los 12.000 pesos. Para este periodo diario. Continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas. Que establece una resistencia ubicada en los 7.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y que presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su soporte se mantiene en los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo. La tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario. Con la acción de Terpel. Que mantiene como resistencia los 9.800 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 8.700 pesos. Para este marco de tiempo. Continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico. Info arroba grupo valora punto com punto co.